Estamos para Evolución Fútbol por 1360M Radio 41. Continuamos con los programas desde casa. Hoy con una entrevista a la distancia, comunicación telefónica con Alexander Sosa, joven oriundo Rafael Peraza, su familia arraigada en la zona, jugador de San Rafael y otros equipos de la capital, ya nos va a contar. Hoy está en España cumpliendo un sueño, una meta, una pasión. ¿Cómo estás Alexander? Un saludo a la distancia. ¿En qué lugares que estás y cómo está la situación hoy día? Buenas tardes. Bueno, un saludo también a la distancia por ahí. Y bueno, les cuento un poco la situación, cómo está por acá. Yo me encuentro en Salou, una ciudad en la costa de Barcelona, que queda más o menos a unas dos horas de Barcelona. Y bueno, la situación acá está bastante complicada. Madrid era la más afectada, pero ahora se empezó a trasladar también para Cataluña, para acá, para Barcelona. Y bueno, los números siguen avanzando muchísimo. Ya no me guardo muy bien, pero estaban muy altos. Y bueno, ahora tenemos prohibido salir a la calle solamente por alguna enfermedad o al supermercado para hacer un surtido grande. Si no, no se puede salir a la calle. Si no, deberíamos pagar una multa, una multa grande. O si en caso de no pagar una multa, deberíamos ser llevados a la cárcel. Así que está bastante complicada. Ahora yo estoy acá en casa. Por suerte tenemos un gimnasio que nos pone el club en la casa misma. Y bueno, estamos entrenando de mañana y de tarde. Y bueno, y la llevamos, la llevamos muy bien. Nos alegramos que te encuentres bien. Hay que tener precaución. Y está bueno que sigas en actividad con el gimnasio, ni que hablar, para continuar el hábito. ¿Y ya tienen fecha estipulada más o menos de cuándo van a comenzar o lo van viendo sobre la marcha? Bueno, muchas gracias. Sí, obviamente que hay que tener sus precauciones. Lavarse las manos continuamente y tratar de no estar cerca de las personas. Y bueno, lo que ya se ha informado más o menos. Y bueno, la fecha es estimulada para que arrancaran los torneos acá en España. Es el 15 de mayo. Pero bueno, también depende de cómo vaya todo. Y de cómo este virus siga prorrogándose o calmándose un poco. Contanos un poco a qué edad comenzaste, en qué cuadro y cómo ha sido tu pasaje en el fútbol. Bueno, mis comienzos fueron en San Rafael. Hice ahí el Babi Fútbol. Estuve hasta Cebolla. Luego en Cebolla, después de jugar un partido, unos partidos con la selección de San José, me vieron de Peñarol en Montevideo. Y bueno, fue ahí que a fines de año arreglé para arrancar el próximo año en Peñarol. Y bueno, el Babi, que es la última categoría del Babi Fútbol, no la hice. Y ya arranqué allá en Peñarol. Tuve tres años y medio en Peñarol. También tuve una participación en la selección sub-15 de Uruguay. Y bueno, en ese momento tuve una lesión grave de hernia de disco en las lumbares. Y bueno, me pidió salir y me pidió estar un tiempo largo de quietud y de reposo. Y bueno, luego al arrancar el próximo año, las cosas no fueron las mismas. Me tuve que ir a Danubio. Danubio pasé un año, también un año y medio. Y luego me fui a Wander. En eso también las cosas no iban bien. También por un tema mío que era muy calentón y no soportaba tampoco ser suplente. Era muy orgulloso. Entonces, por ahí va el tema de los cambios de club. Yo era muy calentón. Entonces, a la mínima me iba. Y bueno, luego de Wander, que tampoco las cosas fueron muy bien, llegué a estar en Huracán del Paso. En Huracán del Paso jugué también un año. Y el técnico me llevó a Huracán Museo, que Huracán Museo tuvo su vuelta al fútbol después de tantos años. Y bueno, ahí de cuarta pasé a jugar a Primera División, en la C, que justo me llevó el técnico que tenía en Huracán del Paso, me llevó ahí a jugar en Huracán Museo. Ahí también pasé un año que fue un año muy lindo, pero bueno, las cosas no terminaron bien. Y bueno, después, en ese año de Huracán Museo, me representó una mujer que se llama Tamara Silva, que es de acá de España, que me vio a jugar ahí. Y bueno, luego me llevó al Torque, que el Torque estaba jugando en Primera División, me convenció a jugar en Tercera, en el Torque. Y bueno, ahí me mantuve, me vieron equipos de aquí, de España, que tenían contacto con mi representante, y me estaban viendo de empresarios del Betis. Y bueno, luego, cuando el Torque desciende, se complica las cosas ahí, y bueno, mi representante busca una salida mía inmediata. Y en eso que termina el tiempo ahí en el Torque, yo no sabía si iba a jugar en la B con el Torque, mi representante no quería mucho. Y bueno, al próximo año tuve un parate ahí, que no sabía si me venía para España, no sabía si seguía allá. Y bueno, decidí jugar, arrancar a jugar en San Rafael, en Primera, unos meses hasta que pudiera darse la venida para acá. Y bueno, y al final fue, creo que dos meses en San Rafael, ahí en Primera, y luego me vine para acá, para España. ¿Qué edad tenés y cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a España? Bueno, yo tengo 21 años. Bueno, como te contaba, en mi pasado por el Torque, en Tercera División, tuve ahí en vista de varios equipos de aquí de España, y también en varios contactos que tenía mi representante, que es de aquí, y me estuvieron viendo. Y bueno, el año pasado, en enero del año pasado, tenía todo acordado como para ir a hacer una prueba al Betis. Y bueno, las cosas se fueron complicando un poco luego, no salió. Y bueno, yo, en Torque que había bajado de División, había bajado para la B, ya había quedado como que no iba a contar conmigo, porque no iba a seguir. Entonces, me tocó esperar, me tocó prepararme individualmente. Y bueno, en ese entonces también, mi padre agarra a San Rafael, y bueno, llegué a la conclusión de jugar un par de meses ahí, hasta que surgiera una nueva posibilidad, de prepararme bien. San Rafael jugaba a la Copa, y bueno, en ese juegue dos meses, dos meses y medio ahí, con San Rafael. Y luego salió la oportunidad de venir para acá, mi representante me trajo, estuve en un evento grande aquí de España, que lo representaba Marca, el diario Marca. Y bueno, en ese entonces, tuve un pequeño, un pequeño imprevisto, que me lesioné de la rodilla, en ese partido, que era un evento, para que representantes, y equipos de todo el mundo, fueran a verlo, y a llevarse a jugadores, era como una viriera. Y bueno, yo a los 15, 20 minutos del primer tiempo, me jodí la rodilla feo, luego me llevaron, a hacérmelo de estudio, y todo, me dijeron que era un esguince. Bueno, luego me instalé en Barcelona, en un apartamento, que tenía mi representante, y bueno, tuve una recuperación, de un mes, un mes y medio, luego me consiguieron, un equipo de primera catalana, para empezar a moverme, y para empezar a, a estar en actividad nuevamente, después de la lesión, estuve un par de semanas, entrenando bien, me volví a lesionar, de la rodilla, me hice estudio, me hice todo, fue un, era un esguince, de rodilla, luego de, también de un par de meses, de recuperación, eh, ahí en septiembre, del año pasado, eh, volví al equipo, y bueno, y también me lesioné, me lesioné, me volví a lesionar, ahí cuando me volví a lesionar, me empezaron a hacer, estudios de todo, de todo tipo, y, y bueno, y salió que, que tuve, que tuve rotura, de ligamento, y menisco, y, y bueno, enseguida, me operaron, rápidamente, con, en Barcelona, con todos los, con muy buenos médicos, luego hice, la recuperación, la comencé en Barcelona, y luego me, me, me trajeron un equipo, de tercera, catalana, aquí, en la ciudad de Salou, y bueno, y acá, estoy haciendo, la recuperación, ahora llevo tres meses, de recuperación, y, la estoy haciendo, muy bien la recuperación, y voy evolucionando muy bien, y bueno, eh, por ahí, por ahí viene mi pasado, por aquí, que no ha sido muy bueno, que digamos, pero, pero bueno, seguimos fuerte, y luchando por, por una, por nuevas posibilidades, y nuevos objetivos, ahora el equipo que me encuentro aquí, se llama Redis, juega tercera catalana, ha sido un equipo grande, digamos, en lo que es Cataluña, y, y bueno, la verdad que tengo, todas las comodidades, me pone, en casa, bueno, ahora tenemos gimnasio adentro, para que, para, porque no podemos salir afuera, y bueno, las cosas están, muy bien, muy bien, y, y me estoy preparando, para junio, julio, volver, 100%, y, y empezar lo que, tanto he querido, de que he llegado aquí. la verdad que, la vida te ha puesto muchas pruebas, y te felicito, con tan solo 21 años, que hayas sorteado, todas esas piedras, y obstáculos que te ha puesto, y a seguir adelante, por los sueños, y no bajas los brazos, ni que hablar. sí, la verdad que, no ha sido fácil, no ha sido fácil, mi pasaje por el fútbol, he cometido muchos errores, en lo que me he arrepentido, y he cambiado muchísimo, tampoco ha sido fácil, mi estadía, de que he llegado aquí, pero bueno, de eso se trata, creo, la vida, y también esta profesión, de saltear obstáculos, y ser cada vez más fuerte, y bueno, y siempre estar preparado, para la situación, y para las oportunidades. Tu padre, Leonardo Sosa, técnico en varias categorías, en San Rafael, este año, está en Rampla Juniors, también lo estuviste ayudando, en una época, en San Rafael, ¿te da muchos consejos, a la distancia, o se los das vos a él? Sí, con papá, tuve muchos años, trabajando en San Rafael, comenzamos en el Bavi, yo siempre, en la medida que podía, le daba una mano, luego, dirigimos, también, cuarta y quinta, y bueno, el año pasado, también, tuvo un pasaje ahí, por primera vez, dirigiendo una primera división, que realmente, se lo merecía, por su voluntad, y su trabajo, y bueno, este año, les toca, dirigir, a Rampla, espero que, que tenga la mayor suerte, y le vaya muy bien, porque se lo merece, por su voluntad, por su trabajo, y dedicación, y bueno, aquí, a la distancia, nos hablamos mucho, día a día, y él me aconseja, como también yo lo aconsejo a él, y ahí la llevamos, la llevamos, porque, amamos esta profesión, y lo sentimos, lo sentimos mucho, y nos hace muy bien, y nos hace muy bien, dejaste mucho acá en Uruguay, afecto, familia, amistades, cuando volvés, sí, sí, la verdad que sí, he dejado a mi familia, he dejado a, a mi novia, amigos, al pueblo, que también, se le extraña muchísimo, y, y bueno, realmente, fecha estipulada, de vuelta, no tengo, espero que sea pronto, para ir a, a visitar un poco, todo por allá, pero bueno, mi cabeza, hoy en día, está en, en recuperarme bien, en cuando se calme todo esto, del virus, comenzar a jugar, y mostrarme, y poder tener, buenas posibilidades, y tener, algo estable aquí, para luego, ir a visitar a mi familia, o, o amigos, y traerlos, si es necesario, pero bueno, todavía no tengo, no tengo fecha de regreso. Muchas gracias por tu tiempo, Alexander, me alegro muchísimo, que estés bien, te conozco de toda la vida, y uno se alegra, cuando gente de la zona triunfa, y sigue sus objetivos, felicitaciones, y muchos éxitos, sin duda, que lo vas a tener, cuando nos quieras informar algo, sabés que los micrófonos, están abiertos, de evolución fútbol, y nos comunicaremos, bueno, y a las órdenes, no sé si querés mandar un saludo, algún mensaje, bueno, muchísimas gracias, por el llamado, y por, y por la oportunidad, de hablar con ustedes, bueno, quería mandar un saludo, sí, a mi familia, a mi novia, a mis amigos ahí, del pueblo, y bueno, que ella también, mandarles un mensaje, a todos los oyentes, que bueno, que tengan mucho cuidado, que cuiden, que cuiden de sí mismo, y también, a los demás, porque esto, si algo nos dejó, este virus, y nos está dejando, es que, nos estamos dando cuenta, de que, que no es, la vida no es, de nosotros mismos, sino también, de ayudar, y colaborar, a los demás, y bueno, eso también, es importante, así que, cuiden, cuiden a su familia, quédense en casa, tengan las preocupaciones, que ya han sido, informadas, y bueno, esperemos, que todo esto, pase rápidamente, y que nos lleve, con gravedad, por ahí, por la zona, así que, les mando un beso grande, y nos estamos, nos estamos comunicando, chau, chau. Pasó por Evolución Fútbol, Alexander Sosa, 21 años, oriundo de Rafael Peraza, cumpliendo sus sueños, en España, muchísimas gracias, vamos a la pausa, y ya volvemos.